¡Bienvenidos a los Juegos de Mamushka! ¿Algo que tiene apariencia de verdadero se dice que es lineal o verosímil? ¡Verosímil! ¡Muy bien! Los actores que protagonizan junto a Graciela Borges el cuento de las comadrejas son Luis Brandón y Oscar Martínez y Daniel Rabinovich o Marcos Busto. ¡Marcos Busto! ¡Claro! ¡Claro! Cabo Cañaveral es popularmente conocido por ser sede de una de las instalaciones más conocidas de la NASA o del FBI. ¡La NASA! ¡Ahí va! ¡Muy bien! Si estoy en Italia y pido albicoca, ¿me traen un damajo o un garbanzo? ¡Garbanzo! ¡Vos no! Era un damajo. ¿Eduardo Falú fue un músico y compositor argentino destacado como violinista o guitarrista? ¡Gitarrista! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿El grupo de cineastas franceses surgido a finales de la década de 1950 fue definido por la crítica como Nouvelle Valle o Chateau Richelieu? ¡Nouvelle Valle! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! ¿La revista Sur fue fundada por la escritoria Victoria Ocampo o Algoncina Stormy? ¡Victoria Ocampo! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿La moderación al aplicar justicia se conoce como solvencia o clemencia? Solvencia. ¡Ah! ¡No! ¡Clemencia! ¡Clemencia! ¿El autor del capital era Carl o Richard? ¡Carl! ¡Claro! ¡La primera línea de subterráneos del mundo se construyó en la ciudad de Nueva York con uno o tres! ¡Dos, dos, uno! ¡Ay, que ganó tres! Pero igual te fue muy bien, Daniel, ¿cuántas metió? ¡Excelente, diez aciertos! ¡Cierto, cierto, espectacular! ¡Arrancó este programa con un nivel muy alto! ¡Rotación que llega a Nati! ¡Gosta! ¡Ahí vamos! ¡Lugar! ¡Qué venida, Nati! ¡Oh, le venís nuevamente por la revancha viene Nati, eh! ¡Con confianza! ¡Con confianza, pero nada, quiero ganar! ¡Con todo! ¡Preparada, Nati! ¡Lista! ¡Ahora! Aquí vamos En la película Robo del Siglo, la hija del personaje de Guillermo Franchella es interpretada por Joana Franchella o Mora Peretti ¡Mora Peretti! ¡Ya te empecé mal, me quiero ir! ¡No, tranquila! ¡Hilario Azcazubi fue un escritor argentino que se destacó en la literatura policial o gauchesca! ¡Ah, vamos! ¡Correcto! ¡Algo diáfano es algo claro u oscuro! ¡Claro! ¡Día diáfano, dice mi madre! ¡Muy bien! ¡Toronto es una ciudad de Canadá o de Australia! ¡Canada! ¡Claro! Sexto palabra chino fue un músico y compositor santiagueño destacado en la ejecución del violínera El conjunto de granos diminutos contenidos en las antenas de las flores se llama silo o polen? Polen ¡Correcto! ¿La antigua capital de la República Federal Alemana era la ciudad de Múnich o Bonn? Múnich No, la antigua ¡Bien, Natalia! ¿Atahuarta fue el último soberano maya o inca? ¡Claramente, inca! ¡Bien! ¡Ah! El utensilio compuesto de un recipiente para calentar un líquido y de un conducto por el que sale la sustancia deshidrada se llama Alambique o Probeca, Alambique Cabo Frío es una ciudad turística de Portugal o de Brasil? Brasil ¡Muy bien! El tambo malevaje dice, decí por Dios que me has dado que estoy tan cambiado, no sé más quién soy o qué hacer ¡Ey! En Rusia es habitual que entre amigos se saluden con un beso o tres besos ¡A todos los brazos! ¡Vamos! El personaje del niño de la película Testigo en peligro protagonizado por Harrison Ford pertenece hoy y era Amis ¡Chauan! ¡Es una localidad muy bien! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡El tema! ¡Canson! ¡Fue compuesto y respetado por los hermanos! ¡Canson! ¡Excelente! ¿Y cuánto metió Juli? ¡A ver! ¡Empató 10! ¡10! ¡Aguien! ¡O sea, hay un empate con Daniel! ¡Vamos a ver cómo le vamos a Rolly! ¡Fuerte un aplauso para el señor Rolly Serralto que está con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Rolly, estoy feliz de que estés! ¡Acabamos con todo! ¡Eh, dale! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ahora! ¿Una película que proporciona buenas recaudaciones se dice que es taquillera o boletera? ¡Taquillera! ¡Claro! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Lino Eneas Spilimbergo fue un destacado pintor argentino o filósofo griego? ¡Pintor argentino! ¡Muy bien! ¿La calidad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol y desde que éste se pone hasta que es de noche se llama vernáculo o crepúsculo? ¡Crepúsculo! ¡Muy bien! En la película Gilda protagonizada por Natalia Oreiro, la actriz interpreta a la cantante de adolescente. ¿Es Lali Pósito o Ángela Torres? ¡Lali Torres! ¡Maja! ¡Sí! ¿Cuál? ¡Rápido! ¡Lali Pósito! ¡No! ¿La Guerra de los Cien Años fue un conflicto armado entre Francia e Inglaterra o India? ¡Inglaterra! ¡Muy bien! ¡Óyeme Cachita! ¡Tengo una rumbita! ¡Es el inicio del tema Cachita de Ricardo Montaner o de Chayanne! ¡Chayanne! ¡Ay no! ¡Ay era Montaner! ¡No habrá ninguna igual! ¡No habrá ninguna! ¡Es parte de la letra del tango titulado no habrá o ninguna! ¡Ninguna! ¡Correcto! ¡Sí señor! ¡Jaime Torres fue un talentoso músico destacado por su gran destreza con el Erge o el Charango! ¡Charango! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! ¿Cabo Polonia es un balneario de Brasil o es de Uruguay? ¡Uruguay! ¡Muy bien! ¡Sí señor! ¡Excelente! ¿La zona exterior de la atmósfera terrestre se llama exósfera o ionósfera? ¡Exósfera! ¡Exósfera! ¡Sí! ¡Sí! ¿La película estrenada en Argentina como Pecados Capitales está protagonizada por Morgan Freeman y Tom Cruise o Brad Pitt? ¡Brad Pitt! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡La primera línea de subterráneos de América Latina fuera de la Ciudad de México o Buenos Aires! ¡Ropio! ¡Buen cañer! ¡Se encontró! ¡Justo sonó la campana! ¿Y cuántas metió Rolly? ¡Ocho aciertos! ¡Ocho aciertos! ¡No alcanzó! ¡Premas juegos Rolly! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No es romper el hielo! ¡No te deprimas! ¡Rotación! ¡Que llega! ¡Rotando! ¡Patricia! ¡Bienvenida Patricia! ¡Gracias! ¿Qué tal Mariana? ¡Preparada Patricia! ¡Lista! ¡Ahora! ¡Ahí va! ¿En el relato hasta que la muerte nos separe de la película Relatos Salvajes la novia la interpreta Erika Rivas o Julieta Silberberg? Julieta Silberberg ¡Era Erika! ¿Domingo Pura fue un talentoso músico argentino destacado en la ejecución del bombo o del piano? ¡Del bombo! ¡Claro! ¡Muy bien! ¿El proceso de seleccionar y ajustar los diversos elementos de una filmación para realizar la versión definitiva se conoce como doblaje o montaje? ¡Montaje! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¿Pedro I, zar de Rusia, fue conocido como Pedro el Grande o el Hermoso? ¡El Grande! ¡Muy bien! ¿Alguien astuto y prudente que prevé y previene las cosas se define como locuaz o sagaz? ¡Sagaz! ¡Muy bien! ¡Si estoy en México y pido un aguacate, ¿me traen una papaya o una palta? ¡Una papaya! ¡No, no, no! ¡Una palta! ¡El movimiento literario caracterizado por introducir elementos fantásticos en una narración realista se conoce como realismo mágico o hispano? ¡Realismo hispano! ¡Era mágico! ¡La llanura en especial si es muy dilatada y no tiene vegetación arbórea se conoce como sabana o bandana? ¡Sabana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Los polos magnéticos de un imán de la misma carga se repelen o se atraen? ¡Se repelen! ¡Muy bien! ¿El Walkman es un aparato que reproduce música grabada en un CD o en un cassette? ¡En un cassette! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡El tango que en su letra dice que el bulín ha quedado misongo y fulero! ¡Se titula el bulín de la calle Ayacucho! ¡Cucha, cucha! ¡Tres! ¡Ayacucho! ¡Esa! ¡Pero no entró! ¡Esta última no entró! ¡¿Cuántas metió? ¡A ver, Ale! ¡Nueve aciertos! ¡Nueve aciertos! ¡No alcanzó, Patricia! ¡Pero bueno! ¡Tenemos un empate! ¡¿Verdad que?! Así es, eso significa un punto para cada uno y 10 segundos para cada uno que lo van a saber usar en el último juego El Tiempo es Oro, eh. Vamos ya mismo al próximo juego con presentación. Disfrutad el verdadero placer de la menta al chocolate con mentitas de Felford, el inconfundible sabor de la crema de menta bañada con el más exquisito chocolate Felford, una combinación incomparable. Encontralo en todos los kioscos y ahora también podés comprar las mentitas y todos los deliciosos productos Felford en www.felford.com.ar Y te lo llevan directo a tu casa. Y acordate, si el chocolate es Felford. ¿Cuánto sabés de Argentina, Daniel? Ese es el tema del cuánto sabés del día de hoy. ¡Es preparado, Daniel! ¡Listo! ¡Ahora! El Nevado Ojos de Ensalado, el volcán más alto del mundo, está ubicado en la provincia de Catamarca o de Mendoza? Eh... Mendoza. ¡Catamarca! 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 Un centro de esquí que queda en la provincia de Neuquén o de Mendoza. Eh... Neuquén. ¡Mendoza era! La combinación de Cerrito después de cruzar Rivadavia se llama Salta o Lima. Cerrito, después de cruzar Rivadavia. ¿Salta o Lima? Eh... Salta. ¡Lima! El barrio popular Padre Mujica es el actual nombre de la ex-villa. ¿1-11-14 o 31? 31. Muy bien. La localidad bonaerense donde se hace la fiesta nacional del termero. ¿Es Tandil o es Ayacucho? ¡Ayacucho! ¡Muy bien! ¿San Miguel es el verdadero nombre de la capital de Tucumán o de Catamarca? ¿Cómo? ¿San Miguel el verdadero nombre de la capital de Tucumán? ¡Eso! ¿El Monte Fitzroy queda en la provincia de Santa Cruz o de Tierra del Fuego? ¡Tierra del Fuego! ¡En Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¿Puente del Inca es una localidad ubicada en la provincia de Salta o de Mendoza? ¿Quién? ¿Puente del Inca es una localidad ubicada en la provincia de Salta o de Mendoza? Salta. ¡Mendoza! Si quiero viajar en tren hasta la estación Martín Coronado, ¿tengo que tomar la línea Belgrano o Urquiza? ¡Belgrano! ¡Urquiza! ¿La torre monumental del barrio de Retiro es popularmente conocida como la torre de los españoles o de los ingleses? ¡Ingleses! ¡Bien! ¡Ahí va! ¿Siete de los ocho volcanes más altos del mundo están en la provincia de San Juan o de Catamarca? ¡De San Juan! ¡En Catamarca! ¡Por eso! ¡Astofagasta de la Sierra es una localidad ubicada en la puna! ¿Jugeña o catamarqueña? ¡Jugeña! ¡Catamarqueña! ¡Jugeña! 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 Bueno, porque el primero arranque con tus tietes. ¡Todo lo que respondí es la B! ¡Es la otra! ¡Porque soy así! ¡Tengo mi artista! ¡Tengo mi artista! ¡Tengo mi artista! ¡Tengo mi artista! ¿Cuántas metió, Ale? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Bueno, bueno! ¡Puede mejorar en el próximo juego! ¡Todo puede pasar! ¡Tranquilo! ¡Rotación! ¡Que llega Nati! ¡Vamos, Nati! ¡A ver, a ver! Quiero pedir disculpas públicas porque yo te interrumpo para responder de apurada. ¡Va, perdón! Vos respondés con tranquilidad porque esto es por tiempo, así que si respondes antes mejor. Ok. ¡Preparada y lista! ¡Ahora! ¡Ah, ya vamos! ¿El centro de esquí del Cerro Chapéuco está ubicado en la provincia de Río Negro o de Neuquén? ¡De Neuquén! ¡Bien! ¿El puente Nuestra Señora del Rosario une la ciudad Santa Fecina de Rosario con la localidad entrerriana de Paraná o de Victoria? ¡Paraná! ¡Victoria! Natalia, la palabra. ¿Si quiero viajar en subte hasta la estación Federico Lacroze tengo que tomar el subte de la línea A o de la línea B? ¡Línea B! ¡Bien! ¡Fondrero de Punes es una localidad turística ubicada en la provincia de La Pampa o San Luis? ¡Muy bien! La continuación de Avenida Directorio después del cruce con Avenida de la Plata se llama San Juan. ¡Correcto! Y seguimos. El viento seco y caluroso característico de la provincia de Puyana se llama Sonda. ¡Correcto! La capital de la provincia de Chubut es la ciudad de Trelew. ¡Rauson! ¡Muy bien! ¿En qué barrio bonaerense está ubicado el estadio de fútbol del club El Porvenir? ¿En Herli o en Sarandí? ¡Sarandí! ¡En Herli! Las dos islas más importantes del archipiélago de las Malvinas son la Gran Malvina y Solana o Soledad. ¿Soledad? ¡Sí! La triple frontera es un límite internacional entre Argentina, Paraguay y Brasil. ¡Correcto! El Cañón del Río Atuel es una atracción turística de la provincia de La Rioja o de Mendoza. ¡Mendoza! ¿El vocal Danín queda en la provincia de Tierra del Fuego o en Neuquén? ¡Neuquén! ¡Ahí vamos! ¡Qué lindo es estar en Mar del Plata! Dice la canción popularizada por el dúo argentino Juan y Juan o Bárbara y Vic. ¡Juan y Juan! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¿Cuántas de ti va a haber? ¡Diez! ¡Está cierto para nadie! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Rotación! ¡Que llega Rolly! ¡Vamos Rolly que viene con cara de Dios mío! ¡Mi querido Daniel le informo que la voy a empeorar! ¡Ay tía! ¡Ay tía! ¡Eso sonó la verdad como una amenaza! ¡Vamos! ¡Preparado Rolly 5! ¡Ahora! ¿La provincia argentina que comparte frontera con Brasil, Paraguay y Uruguay es misiones o corrientes? ¡Misiones! ¡Corrientes! ¡Misiones no! ¡Eh! 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 Llamada popularmente Isla Maciel! ¿Es un barrio que pertenece al municipio de Lanús o es Avellaneda? ¡Avellaneda! ¡Claro! ¿El monumento a la Carta Magna y las cuatro regiones argentinas es conocido popularmente como monumento de los inmigrantes o de los españoles? ¡Españoles! ¡Bien! ¡Ahí va! ¿La continuación de Bernardo de Iriboyen después de cruzar Rivadavia es Cerrito o es Carlos Pellegrini? ¡Carlos Pellegrini! ¡Bien! Si estoy en Buenos Aires y tengo que viajar en auto a Ushuaia, ¿el camino más directo es por la ruta 40 o por la ruta 3? ¡Ruta 3! ¡Correcto! ¡Sí señor! ¿Sobre las ruinas de la vieja aduana Taylor de la época colonial se construyó el museo de la Catedral o de la Casa Rosada? ¡Bana Rosada! ¡Bien! ¿En qué barrio porteño nació Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en floresta o en flores? ¡Flores! ¡Bien! ¿Los nacidos en la ciudad bonaerense de Lincoln se llaman lincoleños o linqueños? ¡Linqueños! ¡Bien! ¿La Plaza de Mayo queda en el barrio de Montserrat o en San Telmo? ¡Montserrat! ¡Bien! ¡Ahí! Si quiero visitar el Nevado de Famatina, ¿tengo que viajar hasta la provincia de Córdoba o La Rioja? ¡Tres! ¡Lavado de Famatina! ¡Lavado de Famatina! ¡En la Rioja bien! ¡El barrio popularmente conocido como... ¡Ay! ¡No llegué! ¿Cuántas metió? ¡A ver! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No alcanzó pero muy bien! ¡No la llegué a esperar! ¡No la llegué a esperar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y si seguí en la caudada ahí! ¡Rotación! ¡Se mantiene la vista entre Jorge y Daniel entonces! ¡Muy bien! ¿Usted cuándo hizo? ¡Diez! 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 ¡No era Nati la que había metido los 10! ¡Claro! ¡Vamos Patricia! ¡Preparada! ¡Lista! ¡Ahora! ¡El corredor vial construido bajo las aguas del río y una de las ciudades de Paraná y Santa Fe se lo conoce como el túnel sumergible o subfluvial? ¡Subfluvial! ¡Muy bien! ¿En qué estación de subte se puede hacer la combinación entre la línea A y la línea H? ¿En la Plaza Miserere o en Avenida de Mayo? En Avenida de Mayo. En la Plaza Miserere. ¿El monumento ecuestre ubicado en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada pertenece al General San Martín o a Belgrano? San Martín. ¡Belgrano! ¿En la Plaza Próspero Molina de la provincia de Córdoba se levanta el escenario principal del Festival Folclórico de Jesús María o Cosquín? De Cosquín. ¡Bien! ¿Margarita es una ciudad ubicada en el interior de la provincia de Santa Fe o en El Chaco? En El Chaco. ¡En Santa Fe! Luego del cruce con la Avenida Rivadavia, la Avenida Pueyrredón cambia su nombre por Entre Ríos o es Jujuy? Jujuy. ¡Bien! ¡Sí, sí! ¿El Cabo de Espíritu Santo en el estrecho de Magallanes está ubicado en la provincia de Santa Cruz o en Tierra del Fuego? En Santa Cruz. ¡Tierra del Fuego! ¿El Aeropuerto Internacional de Marte Plata lleva el nombre de una personalidad ilustre de la ciudad llamado Guillermo Vilas o Astor Piazola? Astor Piazola. ¡Correcto! ¿Puerto Pirámides es un municipio turístico de Chubut ubicado dentro de la península de Magallanes o Valdés? Valdés. ¡Correcto! ¿El puente peatonal y automotor que une la ciudad universitaria con el estadio de River Plate se llama Monumental o Ángel Tabruna? Ángel, eh, Monumental. Ángel Tabruna era. ¿El viento fuerte y húmedo proveniente del Río de la Plata que provoca lluvias e inundaciones en las zonas ribereñas se llama Pampero o Sudestada? Sudestada. ¡Bien! Tiempo. Tiempo. ¡Vamos! ¿Cuántas metió, Ale? Con presentación. Desde que estoy tanto en casa puedo hacer un montón de cosas. Me volví una gran chef. Ahora, si con mi familia queremos comer una buena hamburguesa, aprovecho el súper beneficio que tengo en Burger King con Club Personal. Por sólo 280 pesos te llevas el combo cuarto XL, que es riquísimo. Recordá que sólo es take away. Espectacular. Descárgate la app y aprovecha todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal, Fivertel y Cablevisión. ¡Preparado, listo! Ahora, escuche. A ver. Quiero verla en el show. ¿Los ratones para nosotros o somos? Ratones para nosotros. Muy bien. A ver ahora. A ver ahora. ¿Patito Ortiga o Johnny Tengo? Johnny Tengo. Muy bien. Eh, chico de los pulóveres. Yo estaba en el bar. Ah. ¿Camilo Sesto o Leonardo Fabio? No sé. No sé. ¿Cómo no voy a salir? ¡Cómo no! ¡Un gran Leonardo, cariño! ¡El gran Leonardo, cariño! Por supuesto que sí, esta canción. ¡Señor! Fuiste mía un verano tremenda. A ver ahora. ¿Pocho la Pantera o los auténticos decadentes? No, no. Pocho, Pocho. Pocho, claro que sí, querido Pocho. A ver ahora. Mira. ¿Penteco para bajar? ¡Penteco, penteco! ¡Penteco! ¡Penteco! ¡Excelente! ¡Sorte que no es hora ya has nacido! ¿Y Shakira? ¡Y Jennifer López! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¿Y ahora? ¿Sas o los abuelos de la nada? A ver, escuchemos. ¡No, los abuelos! ¡Por supuesto! ¡Claro! 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 ¿Quiénes son? ¡A ver ahora! ¡Claro! ¿Sabés que no? Pero estuviste pegaste en el palo, eh. Era Oswaldo Puliese y Jorge Maciel. ¡Muy bien! Este oído. ¿Tintos o los nocturnos? ¡No! ¡Tintos! ¡Bien! ¡Correcto! ¿Cuántas metió, Daniel? ¡Ocho! Y de las difíciles. ¡Bien, Daniel! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! He tenido la concentración de los catedráticos. ¡Exactamente! De los catedráticos para los catedráticos. Que el 12 de septiembre los vamos a poder ver en streaming, ¿o no? ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! Ahora que no es por tiempo, como que siento que ya no es para mí. Yo gano por atolondrada nomás. ¿Entendés? Vamos a ver cómo anda el oído. ¡Preparada, Nati! ¡Lista! ¡Ahora! A ver, escuchemos. ¿Quién suena? ¿Antonio Ríos o Malagata? Antonio Ríos. ¡Por supuesto! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Siguiente! ¡A ver, escuchemos! ¿Hijas? ¿O es Sergio Dennis? ¿Sergio Dennis? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡El inolvidable! ¿Sandra Mianovic o Patricia Sosa? ¡Sandra Mianovic! ¡Claro! ¡Muy bien! A ver, ahora... ¡El Cuba Rodríguez! ¡Oh, Rafael! ¡Quiero llamar a mis padres para preguntar! ¡Rafael! ¡Claro! ¡A la iluminación! ¡A ver, ahora! ¡David Bowie! ¡David Bowie! ¡Claro que sí! ¿Y ahora? ¿María José o Thalía? ¡Thalía! ¡Sí! ¡Te quiero ver acá, eh! ¡Jajaja! ¡Ahora la Nona quiero llamar! ¿Y Francisco Fiorentino o Juan José Vaso y Florial Ruiz? ¡Y esto es Troilo! ¡Esto es Troilo! ¡Muy bien! ¡Esto es Troilo! ¡Buen nombre para Luz! ¡Vamos! ¡Esperando por ti! ¡Los bonitos! ¡Los bonitos! ¡Esto es claramente los bonitos! ¡Muy bien! 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 ¡Excelente! ¿Cuántas festivales? ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Le ganó por uno a Daniel! ¡Va al frente Nati! ¡Entonces! ¡Rotación! ¡Que diga Rolly! ¡Vamos Rolly! ¡Que tiene una técnica para ganar! ¡Viste! ¡Aca le peoro a Daniel! ¡Sí! ¡Yo! ¡Va! ¡Sí! ¡Mozar! ¡Todo eso sí! ¡Dale! ¡Me pregunté! ¡Vamos! ¡Por ahí te parece un Mozart! ¡No sabemos! ¿Sabes qué? ¡Para que te concentres un poco nos vamos a ir a la pausa! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a jugar Rolly! ¡Va a jugar Patricia también! ¡Nos vamos a ir con un consejo! ¡Y después prepárense que viene el tiempo es oro! ¡Vamos a ver quién abre la mamushka a la gran final! ¡Ya venimos! ¡Dale! ¡No tienen conservantes, ni colorantes artificiales, ni jarabe de maíz de alta fructosa! ¿De qué les hablo? ¡De la nueva receta de Yogurísimo! ¡Ahora son mucho más ricos y saludables! ¡Mirá! ¡Hola! Yogurísimo lanzó una nueva receta para todos sus yogures. No tiene conservantes, ni colorantes artificiales, ni JMAF. ¡Son mucho más ricos y saludables! ¡Mmm! ¡Proba Yogurísimo con nueva receta! ¡Ahora mucho más saludable! ¿Sabías que hay una nueva manera de cuidar la ropa? Llegó el nuevo Skip para diluir. Rinde 3 litros y tiene hasta un 20% de ahorro. Nuevo Skip para diluir. ¡Mirá! Nuevo Skip líquido para diluir. Es muy fácil de usar. Agregás agua, agregás Skip para diluir, mezclás y listo. Rinde 3 litros con hasta un 20% de ahorro. Ahora la mejor tecnología de Skip en un formato más económico. Preparado, listo. Ahora, a ver quién suena. ¿Serra Lima, María Marta o Rocío Durcal? ¿Sabes bien que sí? Rocío Durcal. ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¿Ahora? Elis Wesley? ¡Elis! ¡Elis! ¡Muy bien! ¡Vamos, Roli! ¡Vamos, Roli! Te quiero ver acá, ¿eh? Sebastián Jatra o Maluma? ¡Vale, Roli! Maluma. ¡Bien! ¡Rosi! ¡Sí! A ver, ahora... ¿La Mona Jiménez o Ulises Bueno? ¡La Mona Jiménez! ¡Claro que sí, maestro! ¡Muy bien! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¿Virasta o Banana? ¡Bandana! 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 ¡Muy bien! A ver, ahora... ¿Cucho Peralta o Carlos Vivens? ¡Cucho Peralta! ¡Con razon! María Creusa o Cal Costa ¿Qué pasa? No un dos sin balanza Cal costa Era María Cal costa, no es No es Cal costa ¿Y ahora? Es Charly, huesito Charly Claro ¿Violeta arriba? ¿O es el arrabal? ¿Venció paso, Rally? ¿Violeta arriba? ¡Sí! Muy bien, excelente ¿Cuántas me dio? Ocho Ocho, aciertos Todavía te va ganando Nati Gana Nati por ahora No se me ponga así No podés sumar segundos acá No podés sumar segundos acá Se viene ya Dentro de muy poquito El tiempo es oro Está juntando segundos Para ver quién abre la mamushka Ya llegamos ahí Pero antes Patricia Le toca jugar Rotación Vamos ¿Estás lista Patricia? Sí ¿Lista ahora? Escuchemos Nino Bravo Claro que es Nino Bravo Muy bien A ver ahora Los redondos Los redondos Los redondos Bien Todo pasa y todo queda ¿Serrat? Serrat O Cortés Serrat Claro Juan Gabriel Juan Gabriel Sí, Luis Miguel Quizáte vos A ver Rodríguez 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 Y ahora Los guachiturros O el polaco Los guachiturros No No Ahora ¿Qué bien? ¿Vides? O los dos ¿Qué bien? Claro Sexteto Mayor Guastor Piazola Escuchemos Bien A ver Piazola Claro Y a ver Ahora La última La joven Guardia O Industria Nacional La joven Guardia Claro que sí Muy bien Patricia ¿Cuántas metió Patricia? Siete Siete aciertos No va a ser este el juego Patricia ganó Nat Nuevamente Así es Nat suma segundos Para El Tiempo es Oro Que viene ahora mismo Con presentación El Tiempo es Oro Vamos Daniel Es preparado Listo Ahora ¿Cuántos años de casado Se deben cumplir Para festejar las bodas de plata? Veinticinco años Correcto Siguiente ¿Quién era el conductor Del programa Sábado Bus? Nicolás Repeto Correcto Siguiente Seleos ¿Cuál es el antónimo De antagonista? Paso Muy bien Siguiente ¿En qué país nació el cantante? ¿Qué pasó? Toca Toca Eso ¿Listo? Sí Pero parece que no se marcó Tiene que sonar la campana Ahí está Bueno Seguimos ¿En qué país nació el cantante Luis Miguel? México No En Puerto Rico Era capillosa esa Seguimos ¿Cuánto es? Siete Más cinco Menos tres Más nueve Seis mil Seiscientos veintidós Dieciocho Seguimos 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 ¿De qué país es la selección conocida como la naranja mecánica? ¿De qué país? Es la selección conocida como la naranja mecánica Holanda Correcto Veintidós Siguiente ¿En qué continente se encuentra el monte Everest? En China ¿Qué continente era Asia? Asia, Asia, perdón Siguiente ¿Cómo se llama la salsa que se utiliza para condimentar carnes que lleva perejil fresco, ají picado, aceite, vinagre y ajo? ¿La? La salsa que lleva perejil fresco, ají, aceite, vinagre y ajo Provenzal No, era chimichurri Siguiente Se ríe, Ronnie Siguiente ¿Cómo se llama la sustancia que da color a las hojas de las plantas? La panfaronita ¡Cloropila! Siguiente ¿Con qué término en inglés se designa la persona se terminó el tiempo o se terminó el tiempo? ¿Cuántas metió, Ale? Tres Tres No está mal Dice todo lo que... Con eso siempre alcanza Vamos a ver cómo le va el resto de la cuestión Preparada, Nati, lista Ahora Según el refrán popular, ¿qué hace el que no corre? Camina No, vuela Siguiente Ya está, fracasé Vamos ¿Quién fue el protagonista de la película Rocky? Ay, no se pasó Siguiente Perdón, no miro, Peti, dale ¿Cómo se llaman los animales que comen tanta carne como vegetales? Eh, paso, lo voy a decir después Siguiente ¿Cuál era el apodo del cuartetero cordobés Rodrigo Bueno? El potro Correcto Siguiente ¿Cuánto es 8 menos 3 más 6 menos 2? Nueve Correcto Siguiente ¿En qué provincia nació el extenista David Narbandian? Tandil En Córdoba Ah, claro Siguiente ¿Cómo se llama el río que pasa por la ciudad de Londres? Paso Siguiente ¿Quién fue el protagonista de la película Rocky? No sé, no veo pelis Paso Siguiente ¿Cómo se llaman los animales que comen tanto carne como vegetales? Llegó Omnívoros Correcto Muy bien Siguiente ¿Cómo se llama el río que pasa por la ciudad de Londres? Eh, el río... The Lake Paso Vamos para otra Muy bien Siguiente ¿Qué letra designaba al modelo de automóvil Ford que revolucionó la industria automotriz a principios del siglo XX? K No, P era la respuesta Siguiente ¿Quién fue el protagonista de la película Rocky? No llega, eh Rocky, Rocky Rocky Ay, encima me la apretás tres veces y soy tres veces hueca, ¿entendés? Paso Siguiente ¿Cómo se llama el río que pasa por la ciudad de Londres? No, paso Ya está Y vuelvo a arrancar Bueno, ya está, Rocky Soltar ¿Quién letra de...? Bueno, esa es la difícil No, ya está, ya está No metiste No metiste Rocky Era Silvester Estalón Ay, ¿sabes qué la tenía? Pero viste cuando o era ese o mandé una burrada, preferí no jugármela ¿Quedé muy ignorante? No, para nada Sí, me lo van a poner en Twitter, me lo están poniendo ¡Para, para, para, para! ¡Calmarte! ¿Cuánto ha metido? Eh... Cinco Pobre, ¿no? Con 90 segundos Va bien, va a ser frente, ¿eh? Le ganaste a Daniel, vamos a ver cómo le va a Rolly, que viene muy concentrado Estalones Vamos, vamos, Rolly ¡Preparado! No me burro No lo hagas de goma cuando apretás, apretá despacio, porque con esas manos Claro Lo va a hacer de débil Lo manda al subsuelo ¡Preparado! ¿Listo? Ahora, según la tradición, ¿qué se le arroja a los recién casados al salir de la ceremonia de casamiento? Arroz Correcto ¡Fuerte, fuerte! Siguiente ¿Cómo se llamó el programa de televisión dedicado al espectáculo de lucha libre creado y dirigido por Martín Caradajean? ¡Titán en un rey! ¡Correcto! Siguiente ¿Quién descubrió la ley de la gravedad? ¡Newton! ¡Correcto! Siguiente ¿En qué país nació el músico Ricardo Montaner? ¡Venezuela! No, en Argentina ¡Fuerda, fuerte! ¡Fuerda, fuerte! ¡Fuerda! ¡40! A veces, claro, hay que darle más Sí, sí, sí Siguiente ¿Cuánto es 5 menos 2 más 7 menos 9? ¡320! ¡No! ¡1! ¡34! Siguiente ¿En qué país nació el futbolista Cristiano Ronaldo? ¡Cortugal! ¡Correcto! Siguiente ¿En qué continente se encuentran los montes Pirineos? ¡Continente! ¡Italia! ¡Europa! ¡Correcto! Siguiente ¿Qué ingrediente se le agrega a la empanada para hacerla de carne dulce? ¡Pasayuba! ¡Correcto! ¡18! Siguiente ¿De qué está recubierto el cuerpo de la mayoría de los peces? ¡8! ¡Escana! ¡Correcto! Siguiente ¿Cómo se llama la persona que habla varios idiomas? ¡Políglata! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Y ya está! ¡No pasaste ninguna! ¡Muy bien! ¡Cuánto! ¡No! ¡No! ¡Es un pedo! ¡Ponta medio! ¡Yo vi cómo le caía la inspiración! ¡Mira con la luz azul! ¡Ocho acierto, Ronnie! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora vas ganando! ¡Has quedado sin preguntas! ¡Te quedé sin preguntas! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Pasás a la final! ¡Pero falta Patricia! ¡Ojo con Patricia! ¡Patricia! ¡Vamos a ver quién abre la mamusca! ¡Venga, Patricia! ¡Vamos! ¡Preparada, Patricia! ¡Lista! ¡Ahora! Según el dicho popular, ¿qué le pasa al que mucho abarca? ¡Poco aprieta! ¡Exacto! ¡56! ¿Qué actor protagoniza a Forrest Gumpa en la película del mismo nombre? ¡Paso! ¡Siguiente! ¡52! ¿En qué año llegó Colón por primera vez a América? ¿En qué? ¿En qué año, Colón? ¡Paso! ¡Siguiente! ¿Cuál es el apodo del cuartetero Carlos Jiménez? ¡Paso! ¡Siguiente! ¿Cuánto es 8 más 5 más 9 menos 2? ¡20! ¡Correcto! ¡32! ¿En qué ciudad nació el tenista Juan Martín del Potro? ¡Paso! ¡Siguiente! ¿Cómo se llama el río que pasa por la ciudad de París? ¡Paso! ¡Siguiente! ¿Qué tipo de harina se utiliza para elaborar el chipá? ¡Paso! ¡Siguiente! ¿Cómo se llama la máquina inventada en la Revolución Francesa utilizada para aplicar la pena de muerte por la decapitación? ¡Paso! ¡Siguiente! ¿Cómo se dice pollo en portugués? ¡Paso! ¡Volvemos a arrancar! ¡Cinco! ¿Qué actor protagoniza a Forrest Gump en la película del mismo nombre? ¡Siguiente! ¿En qué año llegó Colón por primera vez a América? ¡Tiempo! ¡Llegó el tiempo! Era Tom Hanks y en 1492 era Colón. La pregunta... ¿Cuántas le dio entonces? ¡Dos! ¡Dos! ¡Depende el día! ¿Depende el día? ¡Sí, claro! ¡Rony Serrano pasó a la final! ¡Liámenos! 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 ¡Muy bien! ¡Liámenos! ¡Tatearte! ¡Pero tranquila, Nati! ¡Que tenemos la llapa! ¡Tenemos el Quedate en Casa presentado por Vivienda Roca ahora mismo! ¡Dale! ¡Preparado, Dani! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Allí va Dani! ¡Vaya, por favor! ¡Se volvió a terminar! ¡Combiná la repetición, lo cerca que subiste! ¡Totó el timbre! ¡A ver, Nati! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ay! ¡Abrí la puerta! ¡Totó! ¡Pegó en la placa! ¡Pegó! ¡Ay, mirá! Lo que pasa es que a último momento como que se acostó eso, que jugó en contra. Pero ahorita la puerta, es verdad. ¡Tocaste todo! ¡Preparada, Patricia! ¡Lista! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Con ganas! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Pasó por el costado de la casa! ¡A ver la repetición! ¡Se pegó en un disco! Rony, escúchame cómo es esto. Son 10 mamuscas. De estas 10 mamuscas, hay 8 que tienen mucha plata. Pero hay 2 que están vacías. Claro que esto te garantiza 10.000 pesos, así que no te vas a ir con las manos vacías de ninguna manera. ¿Cuál te gusta? El número 7 es de mi suerte. ¡Muy bien! Acaba de ver el número 7. El número 7. El número 7. ¿La luz azul le apareció? La luz azul. Apareció la luz azul. Cuidado, eh. Le avisamos a la mamusca número 7, entonces, que está en juego. ¡Ábrete! ¡Vamos, mamusca! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Queremos ver cuánto tenés! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Vamos, mamusca! ¡Vamos! ¿Cuánto hay ahí? ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Luki! ¡No! 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 ¡Vos lo dijiste! ¿Viste que vos dijiste que voy a sacar la vacía? ¡No! ¡No! ¡No le chuseaste! ¡Está mal este programa! ¿Podemos grabarlo de nuevo? ¡Me quiero morir, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Viste que vos dijiste que voy a sacar la vacía? ¿Para qué dijiste eso? ¡Llamaste a la vacía! ¿Te das cuenta? ¿Vas a tener que volver, Roli? Pero no se habrá caído el cartecito ahí adentro. ¡No más nada, nada! ¡No hay nada allá adentro! ¡Lo importante! ¿Dónde estaban los 100.000? ¿Habéis preguntado dónde estaban los 100.000? Quiero decir esto. Lo importante no es el dinero. Lo importante es haber venido a Papá. ¡Exactamente! ¡Grantes! ¡Ay, mi grande! ¿Dónde estaban los 100.000? ¡A ver, mostrátelo! En el cuarto. En el cuarto. ¡No me digas! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Ay, que estaban los 100.000! ¡Roli! ¡Vas a volverte! ¡No quiero hacer nada! Ya me trataron, ¿sabés? Las veces que me trataron acá de enganchar. Y no, yo nada. ¡No hay forma! ¡Boluta! ¡Gracias, Daniel Arau! ¡Gracias, Patricia! ¡Gracias, Nati! ¡Gracias, Ronnie! ¡Y gracias a todos ustedes que están del otro lado! ¡Gracias por estar ahí! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡No! ¡Gracias, Michalia! ¡No! 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 ¡No!